¡Suscríbete! ¿Qué era Castillo Real o algo así? Y Castillo de Bowser creo que era el otro, ¿no? Joder. ¿Habrá algún día que diga los nombres bien y me acuerde de ellos? Por el amor de Dios. ¡Qué cabecita que tengo, colega! ¡No! Hostia, en estos momentos es lo que desearía tener a Wario o DK. ¿Por qué? ¿Os acordáis ese ramplete? Pero es que metes el acelerón. O sea, la parte anterior, por ejemplo. O sea, ese acelerón que metes al principio y te ramplas con todo. ¡Madre mía! Eso sí, cabe resaltar algo bastante curioso. Es que Peach es el segundo personaje más cheto del juego. No es tan hardcore como Yoshi. No sé exactamente qué era lo que carecía a diferencia de Yoshi. Pero Peach era el segundo personaje. Tenía una aceleración cojoruda con una velocidad de vértigo. Y una movilidad que la verdad es que se nota. O sea, fuera bromas. Se nota a la hora de derrapar y todas esas cositas. Que es, ¿cómo decirlo? Un poco bastante cómodo, ¿eh? Que, por cierto, otra cosa que quiero comentar. Atajo entre comillones. Ahora mismo me encantaría hacerlo con los dedos. Los comillones, ¿vale? Porque tela marinera. Más que un atajo, es un glitch. De toda la vida de Dios. Que, por desgracia, estarán presentes... Siempre en los videojuegos. Ay, los glitch. Aunque, bueno, ahora existen actualizaciones que pueden parchear las cosas. Y te... Bueno, se te ríen en la cara. Normalmente lo reportas y al día... Bueno, a la semana siguiente te lo parchean y ya... Pues te quedas con cara de gilipollas. Muy bien, Yoshi. O sea, Yoshi. Ay, Dios mío. Es que como he visto que ha subido justo Yoshi al cuarto lugar. Que, por cierto, tenemos al dúo dinámico. Oh, Dios mío. No me lo puedo creer. Bueno, no solo el dúo dinámico. ¿Qué cojones hace Bowser de segundo puesto? Joder. Ahora me doy cuenta. Como siempre estoy hablando de 15.000 cosas al mismo tiempo. Que hay que decirlo las cosas claras. Este mapa de verdad es... No es uno de mis favoritos. ¿Eh? Es largo, soso, aburrido. Yo qué sé qué más. Bueno, menos mal que tiene al menos estas curvas. Que si lo... Si te centras mucho en coger las curvas y demás. Pues se hace entretenido a lo tonto, ¿vale? ¿Y qué dice Peach cuando derrapa? En fin. Lo que estaba diciendo sobre el tema del atajo. Atajo entre comillas, ¿vale? Porque es un glitch. Básicamente al principio puedes saltar el muro. Y eso de toda la vida de Dios es un glitch. O... Sí, un glitch. Glitch. Joder, que se me va la cabeza ahora mismo. Es que ahora mismo... Es que esa es la duda. No sé si ahora mismo glitch es lo... O sea, un bug que utilizas en tu... Bueno, en tu beneficio para aprovecharte, ¿vale? Es que ahora no sé si se le llamaba eso glitch. Oh, fuck. No me acuerdo ahora muy bien. Bueno, el caso es que vamos a decir que es un bug. Ya está. Vamos a meterlo en esa caja. ¡Bug! ¡Hala! Toma, racimo de bananas. Pues vamos a soltarlas todas por aquí. Porque fijo que se las zampan una detrás de otras. Por lo cual lo he dicho. No lo voy a hacer porque es que... De verdad. Es que... Joder. Les dejas demasiado atrás. Es que más que nada lo digo porque lo probé, ¿vale? Lo probé y dije... Pero, guito, ¿qué coño es? Eso sí. Si te sale el saltito también hay que decirlo, ¿vale? Porque tela no sale siempre. Y encima... Bueno, ya sabéis que yo no soy especialmente muy... Muy bueno, ¿vale? O sea... A ver. Yo me considero bueno, pero no muy bueno. ¿Vale? No sé si lo entenderéis más o menos. Yo espero que sí. Porque no... No puedo explicarlo mejor, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! Que por cierto, ahora me... Que me fijáis. Ya no hay dúo dinámico porque... Con lo que me hacía gracia verlos. Que por cierto... Yo nunca me... Yo nunca me... O sea, me enteré de por qué cojones siempre estaban Yoshi y Luigi juntos. Era un obsesivo. Y ahí porque salió lo de... Joder, por lo que me he pegado del dúo dinámico, ¿vale? Madre de Dios. Y bueno, lo de la banana. Pitch, cómete mi banana. ¡Ay, Dios mío! Que por cierto ya quedó a la discusión en la parte anterior en plan de que... Bueno, que la culpa la tengo yo. Vamos a decir que se empate, ¿vale? Aunque en verdad la tenga. ¡Ay, los mensajes subliminales! Es que serían mis vídeos y los mensajes subliminales, por Dios. Es que, por favor. Me estáis pidiendo que me quite un pedacito de mí. ¡Y no puedo! Está incrustado, está pegado, ¿vale? Es que no hay manera de quitarlo. Es que es así. De toda la vida de Dios siempre he tirado mensajes subliminales. ¿Por qué? No lo sé. Me hacen gracia. ¿Qué queréis que os diga? A ver, lo tenemos a Bowser un poquito bastante alejado. Porque vamos, no me fío de ese tío ni un pedo, colega. Como 104... Es que 4 minutos, de verdad. No, las cosas hay que decirlas. Este mapa no me gusta. Estoy cogiendo un poco de tirria. Bueno, un poco más de tirria ya de la que tenía ya de por sí. Pues ahora, un poquito más. Espérate tú, porque es que cada vez este tío me alcanza más y más y más. Mira, no por Dios. Si es que corre en línea recta de una manera que... Malditos bots, colega. ¡Joder! Mira, al final yo sí he quedado séptimo, tío. El operino Marcelino séptimo. Pero, ¿qué clase de bot lo estará manejando, colega? ¡Madre mía! Es que se me hace casi incomprensible eso, colega. No, iría en el plan pisando huevos todo el rato. Si no, no me lo explico. Lo digo completamente en serio, porque es un personaje que es que, chicos, solamente tienes que darle al acelerar. Y ya está. Es que no hace falta ni que casi hagas ni derrapes. Ya alcanzas a todo Kiski, ¿vale? Vale, perfecto. Ahí. Siempre empiezo y me da un poco de mieditis por los pingüinos. Porque, mira, dos cosas. No quiero ni atropellarlos ni que me jodan la carrera. Bueno, tampoco es ese que es el principio. Si me como al pingüino... Aunque, bueno, aún quedan dos vueltas más. ¡Uf! Ahora el problema viene el gordo, ¿vale? O sea, este sí que es el problema gordo, más que nada. Porque ahora, señores, hay que derrapar en condiciones... No me puedo creer lo bien que me ha salido. ¡Wow! Bueno, lo mío que me ha salido... Y, joder, hay que admitirlo que está... Oye, está puesta tal cual la curva esta para cogerla con el derrape. Perfecto, o sea... Seguramente se pueda coger más de dos turbos sin ningún problema, pero... ¿Qué cojones hacen estos dos aquí? ¡Joderme! ¡Ha dicho que pierda completamente el control del coche! ¡Joder! Han aparecido de repente y... ¡Oh, surprise! Y me dais esto, de verdad. O sea... Bueno, yo... Mira, de verdad, no me voy a quejar, pero... No me estáis... ¡Joder! Me está bendiciendo demasiado bien este juego. O sea, que no es normal, tío. Si estoy en segundo lugar... Ahí está. Ya, ya, ya estaba. ¡Aclaro! ¡Venga, cómeme más! ¡Me cago en la madre que te dieron, tío! ¿Me cago en la madre que te dieron? ¿What? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? ¡Ah! ¡Me cago en tu madre! Ya está. Me queda más a gusto que... Que disgusto. ¡Madre mía! Por eso mismo tengo miedo de los pingüinos. Joder, porque te derrapan de hacerme esas cositas tan hardcore. Pero, por Dios, casi no me suelta. Parece que soy pinche y soy guapa. No le debería decir eso en voz alta y casi me como la caja. Porque fijo que esa era una... Fake. Una cara... Una caja un poco, pues... Ya sabes, engañifa. Y a ver... Un par de bananas por aquí. Un par de bananas por allá. ¡Un fantasma! ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¿Robaré algo de utilidad? Nunca lo sabremos. Bueno. Bueno, aún ha estado bien. Bastante bien, por cierto. ¡Bien! ¡Aleluya! Esta vez sí que me ha salido bien, joder. Es que el otro no sé qué me ha pasado. Es que luego aparte que me ha agarrado... ¡Han tirado un rayo! ¡Wow! ¡Es sorrada de narices! Pero es que los tengo ahí pegados. ¡Me cago en...! ¡Dios! Vale, perfecto. Sí, los tengo bastante lejos. De verdad, esto hay que no poder tirar los caparazones para atrás. Se hace un poco insufrible, ¿eh? En estos momentos en los que, joder... Tienes tres caparazones. Tienes muchas ganas de asesinar a los que van detrás de ti. Aunque sea totalmente innecesario. ¡Ay, Dios mío! Dos minutos. Oye, pues no está nada mal. Sí, 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 sí. El caso es que ahora no me acuerdo si el modo extra... Espejo, vamos, para... Todo Dios lo conocerá como Espejo. No sé si había más velocidad en ese modo. Yo me acuerdo que los mapas eran al revés, evidentemente. De ahí por qué Espejo, ¿vale? Y los bots tenían... Pues... Eran bastante más hardcore, ¿vale? O sea, cambiaban algunas cosas de los bots. Tampoco nada notable del todo. Pero sí que me acuerdo que, pues... Tenían algunas cosillas que decías... Me cago en vuestra puñetera madre. Si es que la tenéis, cabrones. Madre mía. Todo verde detrás de mí, colega. Bowser es verde, ¿no? Sí, en cierta manera tiene colores verdes. Aunque otros colores también. Pero, Dios, el dúo dinámico, tío. Es que esto... Es que esto es memorable, colega. El dúo dinámico. No sabía yo que también estaba en este juego. De aquí debes salir, claramente. O sea, si no, no me lo explico. Bowser. ¿Te quieres comer mi bananita? ¡Ay! ¿Te quieres comer mi bananita, verdad? ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? No, no, no. Y los peores que los tengo aquí... ¡Ay! Me encantaría que se quedasen detrás todo el rato, tío. ¡Joder! Bueno, mientras no me ganen... Claro está. Siempre por eso le he dicho detrás, ¿vale? Y no penséis mal, por favor. ¡Ajau! ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿What? Vale, el tío debería tener caparazones o alguna cosa, ¿no? Bueno, alguna clase de orbital. O si no, no me explico por qué han desaparecido. ¡Hostia! ¿Vale? No, no, no. Es raro de pelotas eso, ¿vale? A no ser que se haya bugueado de mala manera. Porque sí, lo que sí que sé es que si estás en modo fantasma y tienes algún objeto, evidentemente, que hayas robado... Lo siento, Bowser, pero es que me lo has dejado tan a huevo, hijo mío. Es que te he visto los cuernitos y ha sido como... Lo siento, tío. Es que tengo que soltar carga, ¿vale? Lo siento, no eres tú, soy yo. Esas cositas tan ricas. ¡Wow! No me puedo creer lo bien que me han... Joder, me han dado el turbo en el mejor de los sitios. Aunque ahora que lo pienso, lo debía haber guardado para más adelante. Bueno. Lo he hecho, he hecho está. ¿Qué será para hacer? ¡Ay, Dios mío! A ver, nos queda... Vale, media vuelta. Bueno, una vuelta y media, más o menos. Y a ver, el único problema que veo de este mapa es las tres curvas últimas. Bueno, perdón, dos. Porque sí, sí, se puede decir que una y dos, sí. Más o menos. Sí, sí, sí. ¡Ale! A freír espárragos. Y a ver, ¿no está el dúo dinámico? ¡No está el dúo dinámico, joder! A ver, a saber lo que el coño ha pasado con Dios. Y ahora fijo que ha quedado ahí en plan de séptimo. ¿What? No, es que se ha congelado completamente la velocidad. O sea, a ver, que la colina no estaba tan empinadilla, ¿eh? No me jodas, tío. Bueno, yo de momento... ¡No! ¡Qué cojones de cagada ha sido esta, tío! Es fácil. Yo de momento me mantengo primero y tal. Y de repente la cago, tío. No, es que en serio, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Es que... Nada, es que le das un par de veces derecha, izquierda o izquierda o derecha. Y como te pases un poquitín... A tomar por culo que te vas. O sea, es increíble. Y como hay que frenar un poquito... Pues no... Claro, hay que hacerlo nada, un medio segundo. El caso es que como no lo consigas hacer, pues te quedas con cara de gilimongui. Joder, pero aquella parte de Wario, por Dios. Que se fue un movimiento maestro, colega. Vale, de momento no deberían de seguirme. El caso es que... ¡Me cago en la madre que te parió! ¡No me jodas, eh! ¡Loy! ¡Madre mía! ¡No me jodas, eh! Peach, por el amor de Dios. Es de que el césped es muy bueno, pero por favor, sal de ahí. Si no me llega a caer el rayo. ¿Me adelanta? Segundo lugar, otro rayo. Que alguien me explique esto, por favor. Porque es que yo, de verdad, yo intento encontrar lógica esta cosa y no consigo encontrársela. Es increíble. Y a ver, ¿cuál era el último? Castillo de Bowser. No, Castillo de Bowser no era. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! Pues al final los nombres los dije bien. ¡Ay, Dios mío! No me lo puedo creer. Pero ya, ya la tenía que cagar un poco después en... Ah, al final del vídeo. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi cabeza! ¡Ay, no tiene cura! ¡Joder! Me hace mentira. Tengo memoria para algunas cosas que... Dios, lo digo completamente. En serio, es increíble que se me quede en la retina, ¿vale? Pero hay otras que de verdad, chico, alucino de que no me acuerde. Ahí, con cuidadito. Y ya podía ser todas las veces así. En plan de con un fantasma. O sea, ¿habéis visto lo facilísimo que es meterse? Aunque bueno, luego al final me acordé de que es verdad que hay una manera de meterte... Pero es súper sencilla, joder. Lo peor es que me acordé por la versión de Wii. ¡Manda huevos, tío! ¡Ay! Pero yo me acordaba de que me pegaba al otro costado de la pared. Iba derrapando e incluso iba aprovechando ese... Bueno, ese medio turbo para meterme rápidamente antes de que las picudas me convirtiesen en cartulina. Y Luigi, por el amor de Satán. Bueno, vea, ahora, venga. Duodinámico. Y luego el Bose de los cojoncillos. Dios, de verdad, despégate de mi puto culo porque... No, de verdad, no te quiero, tío. No te quiero, no te amo. No te quiero, no te quiero, no te quiero. A ver si me sale, ¿eh? Porque, a ver... ¡Oh! No me puedo creer lo bien que ha salido. ¡Vale! Y lo mejor es que ahí los bots, a veces, ¿vale? A veces se atascan de unas maneras increíbles. Eso sí. Esta, esto... ¡Wow! Joder, podía haber pillado la última bien. Voy a decir, no me jodas que pillo tanto la zona de las picudas a la primera como esas cuatro curvas que son infernales. Pues no, al final la última la he cagado. Pero bueno, estoy bastante orgulloso de mí mismo. Porque es increíble que lo he cogido, de verdad. ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿algo para defender Beliculete? Si son un montón de bananas... Bueno, venga, no me quejo. Total, tampoco disparar no me van a disparar, nada. Pero aquí como que los bots tienen ciertos cheats, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? O sea, fijaros que voy adelantando la topastilla y fijo que en algún momento me terminan alcanzando. Como si no lo viese. Eso sí, si no tengo ningún accidente con las picudas, claro. Por un momento creía que me comía la picuda, macho. Pero me ha quedado confiado un poquito en mí, joder. ¡Dios! Casi me como la puta banana. Y Peach comiéndose bananas. Bueno, está en su salsa, ¿no? Sí, se podría decir que sí. ¡Bye! ¡Poser, ¿qué? Ah, te quieres comer, mi caparazón, ¿verdad? Joder, estás... Estás goloso tú, eh, hijo mío. Luego Luigi, que lo tenemos ahí oliéndonos el culo. Y por el amor de Satán, que es la última vuelta, no me jodáis. Vale, a ver. Detrás lo tengo de momento. Venga, a ver, al menos tengo esto para defenderme el culete, eh. Míralo, si es que... No, 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 me habría adelantado, eh. Un poquito más de recta y me adelanta, tío. Joder. Dios, pero se agradece de que vayan un poco más fluidas las carreras, exceptuando a la primera. Que la madre, que la parió. Bueno, al menos no ha sido... ¿Siete minutos fue la otra vez? Creo que fueron ahí, ¿no? Seis minutos y medio, siete, casi rozando los siete. Es que eso, mire, como lo mire, es asqueroso. ¿Qué quieres que te diga? Ay, Dios mío. Así que nada, chicos. Corto aquí, espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis, comentar, suscribiros y esas cosas. Sobre todo lo más importante, gracias por seguirme. Adiós y ser felices, muy adiós. Adiós y ser felices, muy adiós.